Vamos, concéntrate, 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 tú puedes, Howl No te pases, no se me ocurre cómo hacerle Hola, 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 chicos, bienvenidos a esta nueva edición de Howl Gameplays En esta ocasión vamos a jugar, más bien vamos a seguir con estos nivelitos tortuosos De los seguidores, en esta ocasión le toca al señor Gatín Que en Twitch se conoce como Gordi, que es un gran asiduo del canal Y pues aquí tenemos su código que dice Este nivel no es Kaizo, aunque hay un bloque invisible medio pillo Pero nada cruel, ok, ok, al menos es honesto Dice, ya que no pudiste jugar el nivel lo he resubido y este es el nuevo código No sé si lo puedas jugar hoy o ya cuando se pueda De acuerdo, pues miren, tocó hasta esta fecha Y el código es... solo nadie lo ha podido pasar Es que lo acaba de resubir, ¿verdad? Lo hizo Plopis, dice Ruta Celeste Inspirado en el videojuego celeste Uy, tenemos que jugar ese juego tarde o temprano, chicos Me muero por jugar ese jueguito Pero bueno, simplemente vamos a darle en jugar ¿Por qué? Porque no tiene récord, porque no tiene porcentaje Bueno, sí, es 0% Para nosotros, mensajitos Ah, 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 ah Ok Ok Chicos Nada va a detenerme hoy Hoy vamos a ganar todo Ay, casi lo arruino Vamos, vamos Ahí está Ven para acá Ok, les digo nada ¡Nos va a detener hoy! Estuvo muy cerca Estuve muy cerca de arruinarlo, pero bueno ¿Esto cómo le voy a hacer? Ojalá, ¿esto cómo le voy a hacer? A ver Oh, esto está un poco difícil Bien Tengo que perderlo aquí, ¿no? Bueno, bueno, bueno Ahí vamos, chicos, ahí vamos Hasta ahorita todo genial ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Eso fue un absoluto milagro, chicos Eso fue un absoluto milagro Eso no lo hubiera podido esquivar en un millón de años Si el How Gameplay es normal estudiar aquí Pero hoy no está el normal Hoy está el super genio El super genio How Gameplays ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Bien! ¡Nice! ¡Ay, qué es esto! ¡Uy! ¡No! ¡No! El super genio How Gameplays pierde todos sus poderes cuando entra... ¡Toca un checkpoint! ¡Es la kriptonita! A ver aquí qué va a pasar ¿Va a salir algo? ¡Ah, shell jump! ¡Ok! ¡Uy, chin! No me salió Pero miren Ando, ando inspirado, ¿eh? Miren, miren nada más esto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nice! ¡Ay, chin! ¿Qué tenía que hacer con este? ¡Ah! No sé qué pasó Pero voy a echarme a correr ¡No, chin! ¡Se me alocó! ¡Ah, se me alocó! ¡Me descontrolé totalmente, chicos! ¡Ay! ¡Hola, Kevin Moya! ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran todos, chicos? ¡Saluditos! ¡Uy! ¡Chin, lo arruiné! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, rayos! ¡Híjole! ¡Ya se fue toda la energía! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! Esto no sé para qué es, pero... ¿Qué rayos? ¿Ahora qué pasó? Vamos a continuar A ver, a ver, a ver, a ver Ahora resulta que nada me está saliendo Vamos, vamos, una vez más Hay que esperar a que salga esto ¡Concéntrate, Howl! ¡Concéntrate, concéntrate! Bueno, no me salió Vamos a esperar un poquito más Hay que salga uno más Es que con la nieve, chicos Todo es difícil Todo, todo es difícil A ver, aquí por mucho que metan la presión En realidad no hay nada que nos esté presionando Se siente la presión por la P Pero en realidad no hay nada que nos esté presionando ¿Cómo hago esto? ¡No! ¡Uy! ¡Me espantó! ¡Me espantó! ¡Vamos! Miren, entonces yo imagino que es algo así ¡Ay, chido! ¡No, no, no! Esto se pasó de lanza ¿Aquí entonces cómo voy a subir? ¡Ay, ni siquiera se baja! ¿Ya vieron? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le voy a hacer allí? ¡Ay, no! Esta vez se puede, esta vez se puede No te pongas nervioso como hace rato Bien ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡No! Oigan, ese salto Ah, ya entendí Me tengo que quedar parado Ok, ok, ok A ver, entonces aquí es así Muy bien Ah, miren No estaba tan difícil Nada más era ¡Ay, de hecho! ¡Uy! ¡Uy, qué buena suerte! ¡Hole el suertes! Así me dicen ¡Hole el suertes! ¡Ay, qué es esto! Ok No lo sé No confío Pero bueno Vamos a creer Vamos a creer Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué tengo que hacer aquí? Supongo que es así ¡Otro checkpoint! O sea que voy a perder Mis poderes, chicos ¡No! ¿Qué es esto? Ok, esto se ve diferente Complicado y diferente ¡No! Detesto esos calamares ¡Los detesto! ¡Ay! Les juro que iba a saltar Sobre ese calamar Pero dije No, mejor sobre el azul Y ya en el aire Dije Ah, no, pero si en esos No se puede saltar ¡Jejejeje! ¡Bobo, bobo, bobo! O sea, bobo fui yo Ay, nunca se acerca tanto, chicos Enojo lo suficiente Ahí está, ahí está No te queremos aquí No te queremos aquí Oye, ese azulito Pensé que se iba a ir para abajo Ay, no lo vayas a arruinar ¿Por qué? Si lo arruinas ahorita Tienes que volver a pelear Contra el calamar Y no nos gusta eso Entonces Juega bien Juega bien Quédate aquí Quédate aquí Tranquilito ¡No! Ay, ya había alcanzado a pasar Bien, bien, bien Lo pudimos derrotar fácilmente No, 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 no Ay, ay, ay Eso estuvo cerca Ay, rayos Vamos, vamos, vamos Vamos, muchachitos Aquí solo hay que esperar Saltamos Nos quedamos así Bien Ay, ¿por qué se bajó? Supongo que es para acá Ok, bien, bien, bien Al fin Ok Jajajaja Bien Nice Sabía que lo íbamos a pasar Pero se complicó un poquito más De lo que debería, muchachitos ¡Sí! Nice Lo logramos pasar, muchachitos Bien, 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 bien Ah, no sé por qué nadie lo había pasado O sea, sí está difícil Pero no estaba tan difícil Sí estaba Sí estaba pasable Sí estaba pasable Bueno, aunque me tardé siete minutos Me van a quitar el El récord de inmediato Aquí está tú, genial Y como ya saben Vamos a hacer Un pequeño dibujito de Picasso ¿Verdad? Un pequeño Picasso Ahora sí, muchachitos ¿Qué opinan de esta obra de arte? ¿Qué opinan? Ah, también odio a los calamares Dice Luis Velasco Miren qué bonito Todo, todo raro Miren, se parece a este Que estoy ahorita así Ah, ja, 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 ja El propio Picasso es cubista Y Hall es Michiboli 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 Bolillista Muchas gracias Gigi dice Gordy El reto aquí es Todo lo Es resbaladizo Pues la verdad Pues la verdad Bastante reto Fue bastante reto Gordy Muchas gracias Por ese nivelazo Pues miren chicos Vamos a publicar este nivelazo Perfecto Publicado Primero en superarlo Genial Muchísimas gracias Gordy Por ese nivelazo O también conocido en YouTube Como señor Gatín Muchas gracias Señor Gatín El siguiente es Andrés Clara Pérez Mandó el nivel Hace 23 horas Vamos a mandar Vamos a poner el código A ver Uy Solamente una persona Ha pasado esto Se llama Espinas Lo hizo Andrelix Ah, Andrelix Está ahorita en el chat Genial 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 Bienvenido a Andrelix Cuatro personas Lo han podido pasar Más bien El cuatro por ciento O sea El cuatro por ciento Es de veintiuno ¿No? Entonces se llama Simplemente Espinas No tiene descripción Eso se me hace curioso Vamos a ver Qué tan difícil está Contrarreloj y habilidad No Y aparte se ve Que es acuático Es en serio Andrelix No Nada puede detenerme Chicos Ay no No te pases No te pases No Chicos Díganle adiós a las vid Papu Adonis dice Hola Howard ¿Cómo estás Papu? Bienvenido No Esto es como Esto es como Flappy Bird Pero no se mueve la pantalla Pero si pudimos Flappy Bird Chicos En Goat Simulator Podemos en este Ay voy a tratar De concentrarme No le pongo A mis niveles Descripción Dice Andrelix Gamer Siento que si yo hiciera Un super mundo Si me gustaría Mucho ponerles Descripciones Porque si yo hiciera Un super mundo Me gustaría que tuviera Historia Todo el super mundo Como de Ah Mario Se embarcó en un viaje Por esto y lo otro Y así A mi si me encantaría A ver Vamos despacio Ah rayos A ver Howard Concéntrate Un segundo Bye vidas Dice Zeplix Vamos 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 Ay es que aparte Es que aparte es speedrun ¿Verdad? Aparte es speedrun A ver Un segundito Déjenme ver Cuanto es el record El record es de 27 Tenemos mucho tiempo Bien Concéntrate Concéntrate Chihuahua Mis primeros niveles Tienen ese tipo De descripción Dice Gordy Ah si Sin descripción Me subí demasiado Me subí demasiado Yo soy hombre libre Hasta octubre Dice Kerbob Muchas gracias Que bueno que estás por aquí Kerbob Saluditos a todos Los que están viendo El stream Ay gracias por apoyar En Twitch Joel No Joel Ese nombre me trae Malos recuerdos Para los que no saben The last of us Ahí vamos Si Nada puede detenerme Porque ahora Soy más fuerte Si Wow Yo la verdad pensé Que al ser nivel de agua Nuevo record Si Yo pensé Que al ser nivel de agua Iba a estar Pero si bien difícil Pero bien Lo pudimos pasar Genial 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 Viene un nuevo Dibujito De How Game Ahí está chicos Que opinan De esta obra de arte Cuanto lo califican Un 9 Un 0 Un 10 Cuanto 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 lo califican Chicos Bajo el agua Si o no Chicos Si o no Dice Bien Hice mi como Dice Luis Velasco Que bueno Estaba fácil How Dice Daria No 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 estaba fácil Si estaba difícil Todos los niveles Donde haya pinchos Son difíciles Bolillo Alien Es Alien Vamos a publicar Este pequeño comentario Vamos a ponerle aquí Publicar Para que todo el mundo Lo vea Todo el mundo Se aterrorice Y ya que le dimos En comentar Salir Muchas gracias De verdad Gracias por ese nivelazo Andrés Clara Pérez Dice aquí Andrélics Gamer Muchas gracias De hecho Él puso Dos nivelitos Vamos a jugar El segundo nivelito Que dice El código Uy no 10 segundos ¿Por qué les gustan Los Spear Runs? No La verdad Si me gustan Pero también Luego son Una pesadilla Chicos No tiene descripción Solo una persona Lo ha podido pasar El récord Está en 8 segundos Solo 31 personas Lo han intentado Pero aún así Solo una Lo ha podido pasar Esto va a estar difícil Chicos Levanten las manos Si Ah Es con esto No te pases No te pases No te pases Wow Va a estar difícil Vamos 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 Concéntrate 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 Tú puedes No te pases No se me ocurre Cómo hacerle Bien Sabía que tenía que Este Saltar como Antes del último Parpadeo Bien Si Ah Muy bien Genial Ay no No tonto No le puse Su dibujito Bueno Vamos a entrar De nuevo Y vamos a ponerle Su dibujito Este Aunque ya va a tener Que quedar adentro El dibujito No cuando lo pasemos No A ver Vamos a ver Si me sale Vamos a ver Si me sale otra vez A don loco Le gusta Intentar las cosas Nuevamente Ay Qué cerca Qué cerca Estuve Que me volviera A salir A ver Una vez más Una vez más Gracias por esos GG's Chicos Nice 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 Si ya El chiste es contar El tercer cubo Genial Todo por un dibujito Vamos ahora si Comentar Y el dibujito No es mi mejor obra de arte Pero pues creo que si Está bastante aceptable Espero que les guste Muchachitos Vamos a publicarlo Vamos a publicarlo Muchísimas gracias Por ese segundo nivelito Muchas gracias Andrés Clara Pérez O también Conocido como El Andrelix Gamer Muchas gracias Salir Ahora si Ahora si No solo lo pasé Una vez Sino dos veces Mira ya lo pasaron Tres personas ¿Por qué en lo que juego Lo pasa gente? A ver déjenme ver Los detalles ¿Quién lo pasó? ¿Quién lo pasó? A ver a ver Me da curiosidad Bruno también lo pasó Supongo que Bruno Es alguien que no está aquí O alguien que nos está viendo Qué interesante Porque lo acaba de pasar Despuésito de mí Interesante ¿No? Ah bueno Vamos a jugar No pues yo creo que Esos ya son todos los videitos Del día de hoy Todos los nivelitos Del día de hoy Muchas gracias chicos A los que mandan sus videitos ¿Por qué estoy diciendo videitos? A los que mandan sus niveles Estamos jugándolos Poco a poco Esta semana Fue la semana De los niveles De los jugadores Y pues La siguiente Vamos a tener Este Una De vacaciones Pero va a haber videitos Especiales Para ustedes chicos Nuevos y exclusivos Pero bueno Me despido chicos Recuerden dejar su like Y suscribirse Nos vemos en la siguiente Bye 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 ¡Suscríbete al canal!